Hoy te voy a enseñar a hacer rosquitas de almidón de yuca fritas. Para empezar vamos a añadir a la fuente 360 gramos de almidón de yuca. Luego vamos a añadir 360 gramos de queso. Primero vamos a mezclar bien estos dos ingredientes. Ahora es momento de agregar un huevo. Yo estoy agregando un huevo mediano. También voy a agregar un tercio de taza de aceite. Tú tranquilamente podrías sustituirle por mantequilla. Vamos a ir agregando leche de a poquito. Aquí sí les recomiendo que tengan paciencia. Yo no le estoy agregando sal ya que el queso está muy salado. Como ven requiere un poquito más de leche. Aquí les recomiendo que tengan paciencia. Esta es la consistencia que tiene que tener. Ya tenemos las rosquitas hechas. Ahora las vamos a llevar a freír en aceite caliente. Cuando nuestras rosquitas estén bien doraditas, las vamos a sacar sobre papel absorbente. Aquí ya están bien cociditas. Miren nada más. Crocantes. Miren. 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 Miren.